Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumbo ¡Gracias! Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumbo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!